El 4 de mayo en el auditorio de nuestra universidad tuvo lugar un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante. En esta oportunidad participaron las bandas Confusa y La Salida. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, la motivación es, más que nada, el espacio que nos dan. No está fácil, digamos, salir a tocar, encontrar lugares con buen sonido, que estén preparados para eso. Así que la oportunidad era imperdible, o sea, está buenísimo que vengamos acá y lo disfrutemos. Estuvimos ensayando bastante para estar a la altura de la circunstancia. Estamos tocando canciones del primer disco y siempre tocamos una que otra canción nueva, pero tratamos de dar a conocer lo que venimos trabajando ya hace tiempo. Esa es la idea, ¿no? Porque si bien empezamos ya con material nuevo, pero de estudio, así que, por ahora seguimos tocando las canciones que venimos tocando en el ciclo y en otros lugares. La verdad que me siento contento, orgulloso, feliz de poder estar junto a ellos, que parte de familia, somos amigos. Es un proyecto que se inició en el 2004 y, bueno, nos iniciamos en la escuela y hoy poder estar todos juntos, tocar acá en Rocódromo Rodante es un orgullo terrible. La verdad que agradecer a todos los que hacen posible esto, a Claudito, que es una tensión terrible. Muchas gracias. Gracias por lo que hacen aquí.